Nosotros tratar de asegurar la paz, el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 400 llamados al diálogo, más de 400 llamados, algunos atendidos por la derecha. Ah, perdón, yo dije antes en la rueda de prensa del partido que todos los sectores de la oposición, todos, todos, escuche el mundo y escuche que nos quiere escuchar, todos los sectores de la oposición quieren hablar y mandan emisarios escondidos para hablar con el gobierno. Eso no es mentira, hasta la que menos usted se cree. ¿Dije algo raro? ¿Y será? Hasta la que menos usted cree, manda sus emisarios. Entonces andan con su hipocresía, engañando a su gente, así como la andas engañando ahorita. No, no queremos soberanar al gobierno. Más andan sus emisarios. Más andan sus emisarios. Ellos estaban negociando, querían negociar con nosotros la Asamblea Nacional, para que nosotros reconociéramos a la Asamblea Nacional. No se trata de reconocer, nosotros reconocemos a la Asamblea Nacional, es una institución. Lo que es que ahí no hay directiva. ¿Por qué? Porque esa directiva está en desacato. Hay un mandato del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de este país. Porque él, cuando, esa Asamblea Nacional solo ha tenido un presidente, Ramos Alú. Ramos Alú es el único presidente que ha tenido esa Asamblea. ¿Por qué? Porque él no la entregó a nadie. Cuando eligieron al asesino de Julio Borges, lo eligieron con personas que no estaban habilitadas para votar. Y eso era tan sencillo como que ellos repitieran el acto y le dijeran a los que participaron allí, que no podían participar, que no participaran. Si ellos hubiesen hecho eso, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Qué íbamos a inventar? No podíamos nada, aceptarlos. Pero no, su soberbia es demasiado grande, ¿ves? Su soberbia. Y dijeron, no nos vamos a humillar a repetir un acto porque ellos digan, no, no, es porque nosotros decimos, es porque la Constitución y la ley lo obligan. ¿Cómo es que alguien va a elegir a un presidente de un parlamento si no está habilitado para ser votante? Eso fue lo que ocurrió, es la verdad. Y ellos podían fácilmente acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Fácilmente. Si hubiese mando ahí, si hubiese unidad. Entonces ahora vienen a decir, no, para que ustedes nos reconozcan, no, nosotros reconocemos a la Asamblea Nacional. Lo que nos reconocemos es que tenga una directiva. Porque es una institución y está contemplada en nuestra Constitución. Y no hemos sido nosotros los que hemos acabado con la Asamblea Nacional. Ha sido la oposición. Ellos mismos. No solo acabaron como institución, sino que acabaron hasta el Palacio Federal Legislativo. Se llevaron hasta las, ¿cómo se llama? las cerraduras. Que eran las de bronce, se las robaron. Y antier se llevaron las cornetas. Son unos pillos. Entre ellos, ¿vale? Entre ellos se robaron eso. ¿Cómo van a cuidar una nación? Y yo digo, y yo digo que es así. Aquí debe haber alguno que era diputado en el periodo pasado, ¿verdad? Aquí está la señora Gladys. Aquí está el señor Eduardo Piñate. Casi siempre me quedo solito, ¿vale? Estoy como viejo ya. ¿Y cómo nosotros entregamos ese palacio, hermano? María, aquí está María. Impecable. Dejaron secar hasta las matas de... De Chaguaramo, ¿vale? Entonces viene... Nosotros ahorita nos estamos encargando y están cortando las que ya no funcionan porque se secaron, se las comieron los gusanos. Y había que sustituirlas. Entonces las están criticando. Están cortando las matas de Chaguaramo. Que inmorales son, ¿vale? Cargados de inmoralidad. Ellos destrozaron esa institución. Está comida por dentro. Recuperar esa institución va a costar mucho, ¿yeron? Para que este país vuelva a creer en una Asamblea Nacional va a costar muchísimo. Va a costar muchísimo. Por eso aquí nadie se extraña si la Asamblea Nacional Constituyente toma decisiones para sanear esa Asamblea Nacional. Nadie debe extrañarse. Nadie debe extrañarse y nosotros en verdad no le comemos chantaje a nadie. Haremos lo que tengamos que hacer. Y el que tenga ojo, que vea. Y el que tenga oído, que escuche y tome nota.